Este montaje cuenta las aventuras de un desfavorecido de la guerra, que es carne de cañón, Estebanillo González, alguien que viene del lumpen, de la clase obrera y campesina, y que tiene que sobrevivir a la guerra a base de picardías, engaños y embustes. Básicamente lo que se muestra es como en el siglo XVII, durante la guerra de los 30 años, ocurrieran muchas cosas que son las mismas que ocurren ahora. Rocín por lo que me dejó Galicia, hombre por lo que tengo de Roma, español en lo fanfarrón, y romano por mi afición al vino. Mi personaje se llama Estebanillo González, soldado y bufón, y en el original es Estebanillo González, hombre de buen humor, amante de las chanzas, amantes del buen vino, amante de los naipes, en fin, y superviviente. Superviviente en el siglo XVII y un pícaro típico, más allá todavía, porque la picarasca la abre un siglo antes, es el lazarillo, y este es un pícaro más rebuscado, más complicado, más quiere emedrar más, pero hombre de buen humor. Represento al capitán Jerónimo de Brand, un capitán bastante elocuente, dicharachero, guapo, atractivo, encantador de serpientes, y muy ambicioso. Es una de las grandes novelas de la literatura europea. Es muy extraordinaria porque hace una crítica feroz al estamento militar. Se puede considerar que es una novela antimilitarista porque la desmarca, lo cuenta desde dentro, el funcionamiento del poder y de los mecanismos de la corte y de los intereses de Felipe IV, de Piccolomini, de todo el entramado que hay de luchas religiosas, y que tras todo este entramado, lo que hay es, son muchos sentidoses económicos. Es tan, tan sumamente cercano todo lo que ocurre en la obra, siempre desde la clave de la comedia, que incluso asusta, aunque distancia por la risa, asusta. Mira, te voy a decir la crítica con un verso que tengo yo, es Así que eso te resume bien, ¿no? La puesta en escena es épica porque lo que se va contando son distintos paisajes y distintas geografías y transcurren distintas batallas, con lo cual, digamos que, por un lado, se recurre a estructuras del teatro épico, del teatro, digamos, casi isabelino, del mejor teatro barroco, para contar muchas aventuras en muchos espacios diferentes. ¡Rápido, tropa! ¡Que en los ríos del Tirón nos esperan truchas asalmoradas! ¡Empaparemos! El público debería ver esta obra por tres razones. Una, porque se rescata por primera vez un texto imprescindible de nuestro siglo de oro. Algunos han opinado que después del Quijote es una de las mejores obras de nuestro siglo de oro. Dos, porque es clásico en estado puro. Y tres, porque es de superactualidad. O sea, es la guerra, la corrupción en la guerra son los tercios de Flandes, la guerra de los 30 años, que corrupción había en los ejércitos, porque los poderosos se reparten los beneficios de la guerra. Entonces, creo que son tres razones importantes. Tenéis las tripas encharcadas de cerveza. Son purgas de vino que ayudan al buen mear. Los truenos de la refriega me obligaron a beber. Este anillo, si quieres vivir, no bebas y lleva vida de raya. Es como decirme, cáete muerto. Gracias.